En el caso de hoy hablamos de que en una competencia tan corta como esta, tres partidos, el perder el primero, baja las aspiraciones que pueda tener el equipo. ¿Cómo motivar a las jugadoras para los siguientes dos partidos que busquen el poder de obtener los triunfos y la mayor cantidad de goles porque puede que se requieran en los siguientes partidos? Hola, buenas noches. Sí, desafortunadamente hoy no fue nuestro mejor partido. Sabemos que siempre los primeros partidos de este tipo de torneos son complicados. Yo lo que le acabo de decir a las jugadoras es que en este tipo de escenarios no podemos regalar los primeros 20 minutos porque cuestan mucho. Pero me quedo con este aprendizaje que ha tenido el equipo porque me parece que después de de verdad pasar por esos momentos de incertidumbre pudimos tener nuestras llegadas, tener oportunidades de gol. Sabemos que este tipo de equipos nos juega el contragolpe que son muy peligrosos en espacios abiertos. Pero bueno, cuando estás intentando, pues ahora sí que sobreponerte a un resultado adverso, te tienes que enfrentar a estas situaciones. Entonces también comentarte que para nada nos define, que seguimos en el proceso de pelear por nuestros dos boletos y bueno, simplemente es un tropiezo en el camino y vamos a trabajar para los próximos. Sabemos que todos van a salir a jugar a muerte cada partido. No quería tantos pretextos o excusas. Me parece que simplemente no tuvimos un buen inicio de partido y te cuesta evidentemente muchísimo más reponerte cuando tienes un gol tempranero. Felicitar al equipo de Jamaica que hizo su partido, creó sus oportunidades y bueno, a nosotros nos deja un gran aprendizaje. También reforzar y he reforzado con mis jugadoras que nosotros también tuvimos oportunidades de gol, que fueron oportunidades claras y bueno, ahí en este tipo de torneos es en donde se marca la diferencia, pero es el primer partido. Evidentemente todo se complica un poquito más al no poder sumar en este primer partido, pero estamos en la competencia. Eso lo tomo de manera, yo personal soy la responsable de este resultado. Entonces, toda la crítica que tengan evidentemente la recibo y les agradezco porque de verdad que me hacen crecer y para mí lo más importante es el desarrollo de las jugadoras y que sepan que seguimos en el camino. Entonces, yo en este partido te puedo decir que asumo completamente esta responsabilidad. Nada más fue lo de Kenti, fue ahí un temita muscular por todo este tema del desgaste que tuvo en el partido. Sabemos que son recorridos y que se tienen que realizar a máxima intensidad ante estos rivales por esos espacios que dejamos atrás, pero se encuentra bien. Y bueno, comentarte que durante toda la concentración y desde el microciclo, pues nosotros en el día con día vemos las opciones que tenemos y era una de las opciones y se habían visto muy sólidas. Entonces, esa es la razón por la que hoy las tengo, pero tengo también gran confianza en Greta, en Ferral. Entonces, como siempre les digo, cualquiera de estas 23 guerreras de verdad puede jugar porque tengo plena confianza. Hoy metí a dos jugadoras que eran muy fuertes, entonces para poder contrarrestar un poquito esa fuerza que tenía la centro delantero de Jamaica. Estoy muy contenta de ver lo que encontré en el vestidor porque saben que este resultado no nos define, saben perfectamente que seguimos en la competencia y bueno, ahora la única diferencia es que todo depende de nosotros, ¿no? De que tenemos que tener de verdad plena confianza en el trabajo en cada una de las jugadoras y ejecutar lo que se ha trabajado. Hoy les puedo decir que desafortunadamente el equipo no se vio tan fluido, pero lo conozco y estoy convencida que ya pasó este nervio y este mal sabor de boca de recibir en este torneo un gol tempranero. Trabajaremos para que no nos vuelva a pasar.